vamos con el tema de las fórmulas químicas nosotros hemos visto hasta ahora bueno, una sustancia simple, sustancia compuesta A, B, A, B, C, D B, D, A, C pero en la realidad las letras se reemplazan por los símbolos químicos de los elementos, bien la sustancia compuesta agua o el compuesto agua está formada por H subíndice 2 y O, que quiere decir dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno no está formado por A y B acá es donde empezamos a reemplazar sería el simbolismo de una representación gráfica general, genérica con A, B con incógnitas, digamos lo empezamos a llevar a lo que la realidad nos muestra, que serían reacciones químicas entre los elementos químicos distintos, bien entonces, una fórmula química es la representación escrita de la composición molecular de una sustancia el agua tiene sólo una composición molecular que es esta que está acá H2O no es H3O ni H8O ni H1O4 no son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en esa relación están en cada molécula en esa y sólo esa por lo menos el agua común el agua oxigenada tiene otra relación otra combinación química y si seguimos todas las moléculas pueden variar pero el agua común tiene una sola combinación química que es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno ¿cómo se llega a eso? bueno se llega a través de exámenes de ensayos de experimentos pero una vez que se sabe el científico vino y le dijo che yo descubrí que el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno ¿cómo hacemos para representarlo eso en un papel en una hoja y poder llevarlo a cálculos químicos a reacciones químicas a expresarlo y contárselo al resto de las personas? bueno ahí es donde entra la fórmula química la fórmula química es la representación escrita de la composición molecular de eso que el científico averiguó de qué se trataba ¿bien? bueno cada compuesto químico tiene una fórmula química por ejemplo esto que ustedes ven acá que se los voy a agrandar un poco esto que ven acá es el ácido sulfúrico y es universal porque es una representación gráfica que se usa en Argentina en Malasia en Estados Unidos en China en Japón en Corea del Sur en Corea del Norte en Cuba en Sudáfrica en todo el mundo existe un organismo de la química mundial que si bien podemos hablar distintos idiomas entre las personas lo que hace es generar un solo idioma de la química para que tanto una tabla periódica tanto lo que serían las propiedades de los elementos y todo se puedan entender perfectamente en todos los idiomas ese organismo se llama IUPAC I-U-P-A-C que es el ente internacional químico que es el encargado de dictar las reglas de cómo se van a expresar los elementos los compuestos y cómo los vamos a graficar simbólicamente bien la IUPAC la van a escuchar muchas veces en la materia entonces tenemos dijimos que las fórmulas eran la representación escrita de la composición molecular para eso que necesitamos saber cuál es la composición molecular nadie me puede venir a decir no, mirá el agua puede ser es hidrógeno oxígeno combinalo como quieras no, no, no tengo que saber que tiene dos átomos de hidrógeno por cada un átomo de oxígeno pero podría venir otro y decirme mirá la molécula de agua tiene cuatro de hidrógeno y dos de oxígeno la relación sigue siendo la misma el doble de hidrógeno que de oxígeno pero ya tengo otra cantidad de átomos en la molécula bueno, nada hasta que no sepamos y venga un científico y diga no, mirá yo estuve investigando y descubrí que la molécula del agua no tiene cuatro de hidrógeno y dos de oxígeno pero si la relación es el doble ahora como es uno de oxígeno y el doble de hidrógeno o sea dos bien una vez que ya se descubre la composición molecular físicamente en la realidad nosotros lo llevamos a lo que serían las fórmulas que es una representación gráfica ¿qué tipos de fórmulas tenemos? se pueden clasificar las fórmulas en dos grupos fíjense el primer grupo tenemos fórmula mínima o empírica empírica quiere decir a través de experimentos en lo que sería lo que no es teórico lo que es empírico es la práctica la fórmula mínima o práctica o empírica y la fórmula molecular nosotros las que estudiamos en química en general en este curso son las fórmulas moleculares que no son las fórmulas mínimas muchas veces coinciden la fórmula mínima y la molecular pero muchas veces no coinciden ahora vamos a ver de qué se trata fíjense la fórmula mínima informa sobre el tipo de átomos que forman la molécula y la acá no es reacción es relación bueno otro errorcito más tengo en este texto y la relación no lo puedo cambiar y la relación mínima en la cual esto se combina o sea vamos de nuevo fórmula mínima informa sobre el tipo de átomos que forman la molécula y la relación mínima entre ellos bien a qué nos referimos vamos al caso del agua informan sobre el tipo de átomos que forman bien qué átomos la forma la molécula de agua hidrógeno y oxígeno y en qué relación están dos de hidrógeno por cada uno de oxígeno cuál es la relación mínima de esta esa un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno esa es la relación mínima bien entonces fíjense la fórmula mínima del ácido sulfúrico es dos átomos de hidrógeno uno de azufre cuatro de oxígeno esta expresa que el hidrógeno el azufre y el oxígeno se combinan en una proporción de dos a uno a cuatro bien hasta ahí es bastante simple es lo mismo la fórmula mínima acá coincide con la molecular bien acá nos vamos a dar cuenta muy sencillamente pero fíjense la fórmula mínima del azúcar de la uva o la glucosa bueno ahí la uva tiene varios azúcares la fructosa también la tiene tienes acá como se llama fructosa tiene varios varios tipos de azúcares bueno uno es la glucosa la fórmula mínima CH2 bien uno dirá bueno listo la glucosa tiene como fórmula CH2 que significa tiene tres tiene tres tipos de átomos un átomo átomos de carbono átomos dije con S porque pueden ser varios átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno pero que me indica la fórmula mínima la relación entre ellos o sea que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono y cada átomo de oxígeno me está diciendo cuántos átomos de carbono en total hay en la fórmula realmente de la molécula no me dice sólo la relación entre ellos bien en este caso la fórmula mínima que marca la relación entre los átomos coincide con la fórmula molecular y en este caso no coincide entonces lo vamos a ver abajo la fórmula molecular expresa la composición real de un compuesto indica el número el número mol de átomos de cada especie que constituye la molécula no sé por qué acá está mol el número de átomos de cada especie que constituye la molécula bien entonces en este caso en el ácido sulfúrico la fórmula molecular es tal cual la misma que la fórmula mínima o empírica dos átomos de hidrógeno un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno pero en el caso de acá en el dióxido de carbono también la fórmula molecular es CO2 y la fórmula mínima es la misma ¿qué me está diciendo? un átomo de carbono y átomos de oxígeno ¿en qué relación? dos de oxígeno por cada uno de carbono recuerda la fórmula de la glucosa que eran átomos de carbono de hidrógeno y de oxígeno en relación dos de hidrógeno por cada uno de los otros bueno fíjense cómo es la fórmula molecular de la glucosa y está acá carbono 6 hidrógeno 12 oxígeno 6 fíjense la fórmula mínima y la molecular las similitudes y diferencias ¿qué similitudes tengo? y tengo átomos de carbono sí tengo átomos de hidrógeno sí tengo oxígeno también entonces la fórmula mínima me da esa información los tipos de átomos que hay bien ¿qué otra similitud otra información de la mínima puedo usar para la molecular y la relación entre ellos? porque por cada átomo de carbono van a haber dos de hidrógeno y van a haber uno de oxígeno el carbono y el oxígeno están en relación uno a uno bueno si yo averiguo que la fórmula molecular de la glucosa tiene seis carbonos al saber que el hidrógeno tiene el doble yo voy a saber que tiene doce hidrógenos y al saber que el oxígeno la relación es uno a uno yo voy a saber que si hay seis carbonos van a haber seis oxígenos bien entonces la fórmula molecular fíjense que es totalmente distinta a esta no es que sean comparables unas con otras iguales para nada lo que sigue esta me da una información mínima para que yo después pueda construir esta representación gráfica que es la fórmula molecular acá contiene la información mínima bien ¿por qué se dice que es mínima? y ¿por qué es la relación entre los átomos? es la mínima relación ¿cómo tendría que hacer y llevar alguno de los átomos a uno? si yo divido por ejemplo el carbono tengo seis carbonos si yo divido todos los subíndices por seis me van a dar que el carbono va a quedar con un átomo el hidrógeno va a quedar con dos átomos y el oxígeno va a quedar con un átomo que sería la fórmula esta toda fórmula mínima fórmula molecular perdón que contenga un solo átomo de alguna de las especies alguno de las sustancias simples o de los elementos ya es una fórmula mínima también bien en este caso yo no puedo disminuir más la relación entre ellos ¿por qué? porque de azufre ya hay un átomo disminuirlo más sería o llevarlo a medio átomo o llevarlo a un cuarto de átomo y a nada no existe eso el mínimo que puedo tener es un átomo bien entonces por ejemplo fíjense estas fórmulas moleculares cloro y sodio ¿se puede disminuir más esta fórmula? no imposible porque ya tengo un átomo de sodio y también tengo un átomo de cloro tendría que tener más de un átomo de cada uno para poder disminuir más esta fórmula entonces esta fórmula molecular es exactamente igual a la fórmula empírica o mínima esta fórmula molecular es exactamente igual a la fórmula mínimo empírica esta forma esta fórmula molecular también bien a ver si encontramos acá otra que pueda ser disminuida más en una de las en una de las de los ejemplos que dimos fíjense el carbonato de calcio yo tengo tres de oxígeno uno de carbono y uno de calcio ya está ya no lo puedo disminuir más porque ya tengo un átomo de alguno de los elementos entonces esta fórmula molecular también es igual a la fórmula empírica fíjense que acá todo